para hispanic por medio tenemos aquí nada más y nada menos que omar lópez una de las personalidades más importantes ahorita en venezuela y de los astros y esto también que omar precisamente queremos conversar los astros no están pasando por su momento ahorita son terceros en la tabla de la división oeste que plan estás manejando ahorita con yo espada y con el manager y para que los astros puedan seguir este camino en ese sendero de victorias que necesitan para volver al hidrato gracias por la oportunidad nuevamente mira todos los años no son iguales desafortunadamente este año hay cosas que nos han sucedido que no nos habían sucedido en muchos años quizás si no habían pasado lesiones una que otra pero siempre este nada que podíamos superar en el momento lamentándolo mucho se ha magnificado un poco este año en las lesiones tenemos un grupo de jugadores que han surgido como los suplentes de ellos que son muy jóvenes y están todavía en el proceso de ser consistentes en grandes ligas lamentándolo mucho no hemos podido jugar nuestro mejor juego más consistentemente lo que nosotros tenemos que hacer y el plan que tenemos que hacer es que el béisbol te da muchas lecciones a diario no importa que o año a año no importa que estés ganando no importa que estés perdiendo no importa la situación que estés tienes que salir a prepararte tienes que tener mentalidad positiva tienes que estudiar muy bien lo que vas a hacer a diario el equipo contrario y siempre mantener el optimismo de que vamos a salir de éste y que vamos a empezar a jugar este de una manera más consistente en el cual nos puedan dar mejores resultados una pregunta que se hace mucho fanático de los astros que planea el equipo técnico que planea la gerencia para buscar opciones ahora en este cambio en este mercado de cambios que viene después de las estrellas si yo me imagino que la gerencia junto con todos los asistentes están ideando su plan están ideando en algo de alguna manera de acuerdo a la proyección también que tengan nuestros jugadores que están lesionados en el momento que puedan retornar si vale la pena o no hacer el cambio si vale la pena en este momento hacer algo agresivamente mientras esto se recupera o sea son varias varias alternativas que ellos se deben de plantear se deben haber planteado y también ver cuáles son las opciones de acuerdo a nuestra profundidad para hacer cambios que podamos tener en la organización este recuerde que nada más nada más no somos los astros ahora con la nueva modalidad que se adicionó un comodín más ahora hay más compradores y hay muy pocos vendedores y hay que evaluar también la tabla de posiciones también porque son muy pocos los equipos que están con pocas opciones de competir y hay muchos que están en opciones de competir incluyendo por el volcán y quizás eso también estén buscando comprar si es necesario si consideran que es valioso hacerlo o si consideran que es valioso vender ser agresivos ellos vendiendo y con lo que adquieran se pueden solidificar también o sea hay muchas variantes que ellos me imagino que deben estar planteándose escenarios en el cual puedan cuando empezar cómo ser que hacer y de esa manera bueno tener el plan para nosotros actualmente hay dos piezas importantes que aún no han vuelto de lesiones por ejemplo el caso de jordan álvarez y de jose urquíde que mucha gente se pregunta qué pasa con jose urquíde que puedes decirnos al respecto bueno josé está en su proceso de reactivación ya es una lesión un poco complicada en el cual hay que estar seguro de que esté completamente sano para que no recaiga y quizás este recaiga perdón y las y quizás el plan de trabajo de él es llevarlo de una manera este progresivamente con cuidado madre cuando regrese esté completamente sano y finaliza la temporada y nos puede ayudar de alguna manera ok una pregunta muy importante que no omar una pregunta muy importante es de que vayas al lugar necesitamos saber qué está pasando con la liga venezolana de vio profesional y si te han contactado de algún equipo para formar parte de esta temporada 23-24 que se aproxima no nada está pasando con la liga venezolana esa liga sigue en pie y sigue siendo una de las mejores en el caribe pero está pasando algo contigo no 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 nada que ver si tuve un par de llamadas pero nada nada que que pudiéramos continuar hablando ya que yo les manifesté me preguntaron por mis planes de que yo este año iba a tomar un año de descanso este mucha gente piensa mucha gente quizás me pueda apoyar en lo que esté diciendo mucha gente puede decir que me estoy dando una bomba no es ninguna bomba yo tengo familia yo tengo hijos me ha pasado mucha época en el cual este estado sin estar con ellos yo perdí a mi padre en el 2021 fue un año bien complicado para mí el año pasado y con caribes y no ver a mi padre ya es algo que es difícil de superar cuando estás allá cuando iba a valencia y no pude verlo este año 2020 estuvo la pandemia este no se pudo ir a venezuela 2021 este fuimos a hacer el mundial me quedé estuve cochando tercera base ese año por reemplazando a gary peris es un trabajo una posición bien estresante bien estresante que llegamos a ser y mundial para ser primera vez y eso me desgastó físicamente mentalmente y me quedé en mi casa 2022 como pueden ver el año el año pasado este serie mundial otra vez accede accedí a ir con caribes yo quería ir a venezuela el año pasado después inmediatamente se conectó con el clásico mundial y se empata de una vez después con el sprint training aquí está una temporada o sea no ha habido un descanso no ha habido un descanso para mí quiero 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 llegar y lo más importante para mí también y ojalá que la fanática lo pueda lo pueda escuchar yo estuve con caribe varios años y ya cuando tú conoces la estructura del equipo conoces a los muchachos quizás no se te puede hacer tan difícil llegar tarde para mí es súper importante que cuando tome la decisión de regresar a azuela es que yo por lo menos pueda estar antes de iniciar la temporada que yo pueda conocer bien la estructura gerencial conocer bien e implantar el esquema de trabajo con el cuerpo técnico y no llegar como paracaídas porque entonces puede tomar un tiempo y puede ser perjudicial para el equipo y eso es lo que menos que precisamente muchas personas piensan mal sobre situación porque se tarda tanto en llegar omar es el nuestro manager tiene que estar aquí con nosotros pero mucha gente no entiende el trabajo que se ve aquí y que precisamente ustedes vienen de ser campeones mundiales en la serie mundial pasada sí correcto el año pasado yo por lo menos fuimos la serie mundial y prácticamente yo estuve nada más tres días en mi casa inmediatamente me tuve que ir a venezuela sea un desgaste físico mental más meses se me empató como te lo dije con lo del clásico mundial que fue un trabajo demasiado arduo demasiado este exhausto y que me desgastó mucho mentalmente y bueno yo estoy aquí en esto y necesito agarrar un break donde donde yo lo que voy a hacer este año y se lo he mencionado a varias personas es seguir la liga uno a uno uno a uno día a día desde mi casa para no perderle un poco el hilo a los jugadores que de repente estén emergiendo a los jugadores que ya estén ver cómo trabajan y así si se llega a abrir una oportunidad para el próximo año con mucho gusto y me llaman y este es alguna idea algún contacto que nos pueda decir quién planeas tú ya que no vas a estar el manager de caribe para la temporada que viene el manager va a ser ramón borrego confirmado confirmado si lo confirmó la gerencia y ellos están en el proceso de estructurar su cuerpo técnico también y su estructura para el próximo año le deseo la mejor de la suerte a ramón porque pienso que él está él está listo fue mi coach de tercera base en el clásico y fue también en venezuela y es un muchacho bien disciplinado bien dedicado que tiene mucha pasión por el juego y es bien inteligente muchas gracias gracias por la oportunidad